¿Quién está aquí? Levanta la mano de Guayaquil, Ecuador. Levanta con la mano arriba. Vaya culpa. Come on. Toma su lado. Toma su lado. Quiero mamá 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 su lado. Pegajoso. Peligroso. Suena un capo con el corte. Mafioso. Me suena los comitos guerriosos. Uy. En prueba de fuego en la calle. Me hace enloquecer. De niña en el barrio. Se perdiñaré tu sed. Uy. Que me hace enliste para de tu buen color. No coja el ser en uno de mis nombres manes. Tú quieres ser como era ahora. Pero lebrón de un jean. Nunca va a ser lo que soy yo. Eso igual desde que tu anectina mejor que yo. Servíamos de Freud y accidente. Si Karen me acusa por ruido de menso Productores de las pelos con negros Te estrellalo Otra gente camina ciega Y el matrador es de Levanta la mano de Guayaquil Número 3 Conteo regresivo Dime Que mamasotalo Que mamasotalo Que mamasotalo Que mamasotalo Que mamasotalo Que mamasotalo Como beso Ese hundo beso Pa' quitarle la máscara a los perversos Mi soldado con el grito de María Anteo Oye Yo no estoy lamentó Que a ver que de mejor mentó Mañana se va a ser mentó Fuerzas en el pavimento Pues yo estoy De pie A nadie Con esa menina y esa tira Yo me quedo con estas situaciones Con el corinio que se ocupara Donde pongo el ojo Pongo el ojo Pongo el ojo Pongo el ojo Levanten la mano de Guayaquil Con la mano arriba Levanten la mano Número 3 Conteo regresivo Que mamasotalo 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 Como va, es que el nico estrella y por eso no lastima Te mire como el perica de judía Te olvides que tú no me la como y yo te guía, tú sabes Por eso no como va, el puestulico de esa cajilla Te van a estar o que el agua se caería Te vete como yo te abarco y te guía, tú sabes Yo por eso no le canto, te mire como usted canta el canto Te olvides que está crecida Ecuador con las manos arriba Arriba la mano de escuadol, arriba la mano de escuadol Arriba la mano de escuadol, arriba, arriba Arriba la mano de escuadol, arriba la mano de escuadol Arriba la mano de escuadol, arriba, ahí, oye ¿Cómo? Levanta la mano, fui yo, pues Voy a que ir conmigo ahora Oye, mío, y ve, camdea Veme y huele, mi camdea Mira esa moneda, cubate y besa suela Má candela, mueve esa tela Mí no me secuela, porque aquí quema entera Veme y huele, mi camdea Mira esa moneda, cubate y besa suela Má candela, mueve esa tela Mí no me secuela, porque aquí quema entera ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! Que yo me gané una vez un sé, mi tiempo de fuego Tierra que quiera, que yo no te tiran de fuego Para la cruza, baby, la cruza, baby Que ya te pierdan un sorteo de comida y di No te mides de esa, para ni afasar Ya va viendo, caramba, tenia en esa No le atima gente Sué, tu me chete Yo no soy baile, tu me deco, pero me suelte, claro ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! Veme y huele, mi camdea Mira esa moneda, cubate y besa suela Má candela, mueve esa tela Mí no me secuela, porque aquí quema entera Veme y huele, mi camdea Mira esa moneda, cubate y besa suela Má candela, mueve esa tela Mí no me secuela, porque aquí quema entera Dale caliente ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! Tengo una fiebre, no te voy a atender Como yo te voy a atender Como yo te voy a atender Puedes dar esto, competirás de eso Sigo, va a cantarle con mi esfuerzo Juntos, sigues sinudándole Encudándole ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! ¡Dale caliente! Ven y huele, mi candela, mira esa morena, jugaste y besaste afuera Más candela, mueves a tela, menos más se vuelan porque aquí queman entera Ven y huele, mi candela, mira esa morena, jugaste y besaste afuera Más candela, mueves a tela, menos más se vuelan porque aquí queman Oye, ya, te puedo pisar con el TV de esta misma Oye, que digo, tú sabes cómo va, en TV están que los míos son de género El reggaeton va aquí, tú sabes, después de que la suelva Lo mío sé que tu pole ya está, es canchao con la tepolegía Te miré ese cauto, verán que otra ríe, tú sabes Improvisando, que estoy dando, que ni coche en casa, que estoy enseñando Lo mío son lo que da, te gozo da, te voy a dar para que te, por el reggaeton que tú sabes En cosas no las carimas, te va a caer, te esquimán de fría No sabes cómo voy a subir, te supera todo Y hay que no levantar las manos, porque es que es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Y hay que no levantar las manos, porque es un barco Pilla a esconder, macho che, macho che, macho che Esa ilusión de un caniman, ahora soy el danifico animal Beber tu cariño corporal, marítas sobre ese plan Te ayudas con mi plan, te voy a dar comida para detectarte que se botan Para que se acude, te ponga en duda, te lo ves que tú Y te pones a la ruja, son friquetona, baila, ve tu comisiones Hacen la ruja, guayquillo, macho che, macho che, macho che Pilla a esconder, macho che, macho che, macho che Pilla a esconder, macho che, macho che Ma, tú no te amará, ni ningún jinete Venga, venga, me encanta, chino, quiero dar un manquete Oye, poco tu paqueta, poco tu paqueta, buscando un carro fuerte Tiene la gasolina, pero te checa el aceite Tú sabes que, es que hay que azote Con ese huevo, te voy a dar tantos Con ese agote, te voy a dar los tibulones Con este pez de gato, te voy a dar el pez de gato, que te voy a dar el pez de gato, que te voy a dar el mandone Que luego te lo supone, seguro que sí, aquí es Macho che, macho che, macho che Viva el content, macho che, macho che Macho che, macho che, viva el content Venga, oye, te amamos los que yo Te arrepagas los míos Le te acorde que de conmigo te protetiquen por dios Pero que vas a ser los que yo Te arrepagas los que conmigo Te arrepagas los que ya tuve el dinero Me mato no te amará, ni ningún jinete Venga, 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 esta noche no quiero dar un manquete Oye, poco tu paqueta, poco tu paqueta, buscando un carro fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!